Hola, buen día colegas. Nuevamente ponemos en consideración otro vídeo acerca del Código Orgánico General de Procesos, conocido por sus siglas como COGEP. En esta ocasión analizaremos el siguiente tema. ¿Procede la interposición del recurso de apelación al auto de archivo de la demanda dictado por no aclararla y o completarla? Para iniciar el análisis, en primer momento es fundamental establecer si el auto de archivo dictado por no aclarar y o completar la demanda es interlocutorio o de sustanciación. El artículo 88 del COGEP determina claramente que el auto interlocutorio es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento. En cambio que, el auto de sustanciación es la providencia de trámite para la prosecución de la causa. Definido legalmente lo que es un auto interlocutorio y uno de sustanciación, debemos determinar cuáles son los efectos procesales del auto de archivo de la demanda establecidos en la ley. En este aspecto, el inciso segundo del artículo 146 del COGEP determina taxativamente. Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete y o aclare en el término de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. De la norma citada, se infiere que, si la demanda no cumple los requisitos previstos en el COGEP, luego de transcurrido el término legal para subsanarla, el juez dispondrá su archivo. Pero, debemos tener presente que esta disposición de archivar la demanda también termina el proceso, pues, la novísima corriente de constitucionalización del derecho procesal, trae consigo la concepción de que incluso el hecho que el juez rechace liminarmente la demanda, determine que eso que ha ocurrido entre el pedido de tutela jurisdiccional del demandante y la resolución del juez sea proceso. Concretando, si luego de presentada la demanda ésta se archiva por no ser clara y o completa, estamos frente a una cuestión procesal que, no siendo materia de la sentencia, afecta los derechos de las partes. Más aún, si la decisión es arbitraria. Por tanto, tal decisión debe adoptarse mediante autointerlocutorio. Ahora bien, entrando en el asunto de fondo es preciso traer a colación el inciso segundo del artículo 250 del COGEP que, en lo pertinente, determina. Serán recurribles en apelación, casación o de hecho las providencias con respecto a las cuales la ley ya haya previsto esta posibilidad. Más concretamente, el inciso primero del artículo 256 del COGEP dispone. El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia, así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso. De acuerdo a la redacción de esta última norma se advierte que el recurso de apelación procede contra las sentencias, contra los autos interlocutorios dictados en primera instancia y, además, contra las providencias que expresamente posibilite la ley. Finalmente, podemos concluir que si la providencia en la cual se declara el archivo de la demanda por no habersela aclarado y o completado dentro del término legal dispuesto en el artículo 146 del COGEP, es un auto interlocutorio dictado en primera instancia que pone fin al proceso y que por ende afecta los derechos de una de las partes, entonces, debe ser apelable por mandato legal. Por tal motivo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia debería dictar una resolución con carácter general y obligatorio aclarando este tema, para evitar arbitrariedades y violación del derecho a la tutela efectiva por denegación de justicia. No te olvides de compartir y comentar. Éxitos. Excelente día. ¡Gracias!